Jessy Uribe y Paola Jara son una de las parejas más amadas y también criticadas de la farándula colombiana. Esto por cómo inició su relación. Recientemente han salido a flote rumores de que la artista de música popular espera a su primer hijo. Aunque en varias oportunidades Paola Jara explicó que está enfocada en su carrera musical, Jessy Uribe sí desea tener otro hijo. Así lo manifestó cuando un seguidor le preguntó sobre el supuesto embarazo. ¿Es verdad que Paola Jara está embarazada? Preguntó el usuario, a lo que el cantante respondió ojalá, ojalá. El pasado martes 14 de febrero la cantante de música popular Paola Jara aprovechó el día de San Valentín para dedicarle unas tiernas palabras a su esposo. La artista compartió una foto de su boda con Jessy Uribe y escribió lo siguiente. De tu mano siempre quiero caminar por el resto de mis días, amor de mi vida, feliz tía, mi amor lindo. Jessy Uribe te amo, numeral San Valentín, numeral febrero. El mensaje de Paola Jara no cayó bien a muchos, pues varios la cuestionaron por celebrar San Valentín, teniendo en cuenta que no es una fecha que suele festejarse en Colombia, sino en los países como Canadá o Estados Unidos. Además de eso, porque sabemos que como es una pareja tan odiada, todo lo que hagan a muchos les va a fastidiar, así que empezaron a criticarla y a decirle que esto le iba a durar muy poco.